No soy como Vanadie, la novia, que se la pasan haciendo descargo en las redes y explican y explican y explican. Las cosas se hacen y chau. Bueno, está bien, pero hay que aclarar las cosas que no son, Ángel. Bueno, tremendo, se picó acá la cosa. Por supuesto, por supuesto, pero acusar de mentira me parece bastante poco profesional. De tu parte, porque fue tu novia la que dijo que por el beso de Coti, que no le habías avisado, decidió terminar la relación. No, no. Ustedes se la pasan mostrando su vida. Está bien. Se la pasan dando explicaciones y después le echan las culpas al programa. No, pero apenas sucedió eso. Aprendan a trabajar, se la pasaron todo el año tejiendo ahí cosas y ahora son todos pollitos mojados que explican. No, 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 no. A ver, apenas sucedió esta secuencia, en el programa dijeron que con Coti estábamos saliendo hace más de dos meses, algo así. Que tenían información que... Y eso es mentira. O sea, con Coti tenemos la relación que tenemos con todos los chicos del streaming, que es espectacular. Somos grandes compañeros de laburo, le ponemos toda la onda todas las noches acá y nuestra relación fuera del programa es yendo a tomar una birra, saliendo buena onda. Pero nada más. Está linda, Coti. Está muy linda. Gracias. Preciosa. De nada, de nada, Coti. Perfecto. Pero te dejó por el beso, eso dijo ella en un programa al que está criticando. ¿Cómo que dijo Ángel? Que lo dejó, ¿qué? Que la exnovia de Cris dijo que el beso fue la gota que arramó el barrio. Eso de la coreografía del otro día. Esa pavada, esa pavada. El piquito. En realidad, en realidad... Después la culpa la tiene el bailando, la tiene el... No, no, no. El ambiente tóxico, el ambiente de esto, nos putean todos. Nosotros estábamos pensando en darle un cierre a la relación. ¿Nosotros quién es? Brenda y yo. Ah, porque nosotros estamos dando el cierre el 29 de enero a casa en el programa. Porque venimos con diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero era algo que veníamos charlando. Nos cuesta mucho cortar porque la verdad que nos amamos y no hay ningún tipo de problema como una infidelidad con la que decís, bueno, listo, no te veo nunca más. Claro, pero Cristian, ¿fue tu novia la que dijo que te importaba más Tinelli que la relación? Fue ella. Guau, ¿que le importo más yo que esa? Sentite el bailando y el trabajo y todo eso. No, bueno, a ver. Dijo eso, che. No, no había escuchado eso de Brenda. Dijo eso. La adoro a Brenda, me cae de 10. Yo estuve en el programa escuchando. Dijo eso tu novia. ¿Por ese beso fue? Sí, por eso. Ay, me la tiró. Fue un piquito, eso. Pero entonces la relación, perdón, era súper débil por más que se ame mucho y todo. Porque si sabe que estás en un show que según suyo, estuvo en el streaming también ella, halagándonos a todos, como que este era el mejor show de la tela argentina. Esto es un gran chiste. Después dice que es una atmósfera compleja. O sea que quiere decir que a vos un poco este show te mareó. Porque si vos, una relación de años y que se aman, una cosa que ni siquiera fue un beso apasionado, sirve para cortar una relación? Es porque ya tu novia hay algo tuyo que si bien te quiere mucho, no te creyó, Rey. A mí me parece que te comió este show, papi. ¿Pero por qué decís que me comió? Sí, porque tenés mucho oficio, porque soy desde chiquito, sos un gran influencer, sos un tipo que tiene una gran preparación, no sos un advenedizo, no sos un paracaidista de esto. Y yo digo porque te comió, porque esto no se parece a nada, no se parece al streaming y todo. Entonces, hay un montón de cosas que vos estás aclarando y yo te vi un ratito también por redes, un poco en LAMP, que medio lloraste, o no sé, que era el programa de Ángel, ¿no? Yo te vi llorando. Bueno, quiere decir, mi amor, si vos estás en ese estado de vulnerabilidad, esto algo te vampirizó el copo. Y mira, la verdad es que la primera vez que me pasa algo así, de exponer algo que me pasa en la vida personal, por más de que trabajo hace un montón de años en esto, siempre es como manejar historias que no tienen que ver con uno y la verdad que es la primera vez que nos sucede tanto a Brenda como a mí. Y la verdad que no puedo juzgar cómo se toma a Brenda el programa o lo que haya pasado. Cada uno es muy personal eso, ¿viste? A cada uno le hace reaccionar como le sale.